... Agua Cascada presenta en Buena Noche la entrevista. Es perseverante en el amor. Es mujer de tomar decisiones una sola vez. Presentadora de radio y televisión. Bailarina, modelo y actriz de teatro y cine. En Buena Noche, Yelit Salora. Yelit Salora, Yelit Salora. Yelit Salora, Yelit Salora, Yelit Salora. Yelit Salora, Yelit Salora. Yelit Salora. En Buena Noche. Buenas noches Buenas noches Buenas noches Tan linda mi amor Hay racismo aquí Como que falta, como que falta, no sé, no veo nada como de mi color, ¿qué pasa? Todo lo contrario, tú marcas la diferencia ¿Cómo es la cosa? La crema de Sammy no está por aquí Se nos dio, Angelita, por favor Hay cuantos años por yo sentarme en esta silla, Padre Celestial, ¿eh? Parece que él sabía ¿Quién? Sabía el Señor Todopoderoso ¿Cómo está, Angelisa? Amor, feliz Tengo años por venir a Buenas noches Desde que tú estás al aire con esta propuesta Clarito Claro que sí, dije que se escuchan mejor en vivo, caramba Claro que sí Real time, de ahí a ahí Claro No, yo estoy llegando y dije, pero agua ¿Por qué tú sabes? Con agua o no Cualquier cosa, uno dice, ay, fue el vino Mira, Angelisa, ¿por qué tú no estás en televisión? Wow, tú sabes que es una de las preguntas que escucho más frecuentes Tania Bay no está en televisión Mira, el barrio no está en televisión Karina Larraulina está en televisión Nashla Bogart no está en televisión Hay ese número de talentos femeninos que hace muchos años Quizás ampliamos un poquito más nuestras propuestas, plataformas Y en el proceso de diversificar nuestros talentos Pues el tiempo quizás que requiere hacer televisión diaria, constante, semanal Ustedes saben que es un compromiso importante Soy madre soltera Para mí es un secreto que hay otras plataformas que quizás Cuando tú dices madre soltera, ¿qué significa? Bueno, que mi prioridad es mi hijo, es ser madre Ok Sí Ok, pero tú eres madre Sí, pero soltera, o sea que Soltera que tú no tienes a nadie Que soy soltera Que ser soltera es simplemente un estado civil Soltera que tú no tienes un novio Es un estado civil Soy soltera, no Soy soltera significa que no soy casada Ah, pero tú tienes a alguien Ay ¿Por qué todo el mundo empieza por ahí? ¿Tú sabes que...? No, pero lo dejamos para el final Pero es que eso no es relevante Hablar de noviazgo Un momento tan importante Bueno, pero es importante para tus seguidores Y para la gente No, estamos en Instagram En las redes ¿Y en Instagram tú lo tienes? A él No, no, pero que cualquier cosa ellos se entienden por ahí Los seguidores Pero aquí estamos en un conversatorio interesante De peso O sea, ¿te molesta que yo te pregunte? Para nada Lo que pasa es que yo soy una enamorada, empedernida ¿De qué? Una incomprendida Por la raza masculina Sí ¿Cómo así? O sea, tú entiendes que no he tenido suerte ¿Suerte? No, no Yo he tenido, óyeme Ay, ay, ay Dije que la suerte de la fe La bonita de la necesidad ¡Nee! ¿Suerte o no suerte? Oh, mi amor Pero yo lo que tengo es problema Porque uff ¿Cómo así? Ay Un bufé Una cosa ¿A tu seleccionaron? Siempre, desde que nací Para elegir a la carta Con 200 libras Pero ella sabe, ella sabe No me saca de concentración Pero ella sabe porque a ella también le pasa, no es a mí ¿Qué? No hace mucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me saca de concentración Que tú no sabes el esfuerzo que yo te decía Nosotras las bonitas sabemos lo que es eso ¿Entiendes? ¿Es cierto? El tiempo lo ha aprovechado El tiempo que ha estado fuera Yo entiendo que sí Sí Mis negocios hoy en día No pueden depender de ¿Qué fue? Que me mojé ¿Y tú no estás fácil? ¿Qué? Se me botó un poco ¿Tan fácil? Se me salió Se sale Tú eras Y yo vuelvo y O sea, eso no es problema ¿A ti no te causa inconveniente que se salga y vuelva otra vez? Para nada E incómodo E incómodo Mira, me mojé ¿Está mojada? Sí, en la pierna Se rompe como el ritmo Mira como no desviamos totalmente Pero volvemos a encontrarnos Muy bien El tiempo lo ha aprovechado Sí, lo ha aprovechado bastante Ya El Representar o vender una sola marca Como usted lo ve, ¿verdad? Estando en las noches No se conformó Con Con Horarios diurnos Entonces tenemos dos plataformas más corporativas y empresariales Yo realmente lo he dicho en varias oportunidades No estudié comunicación social en la universidad Estudié administración de empresas Ya digo Entonces Realmente mi paso por el entretenimiento ha sido con el firme propósito De producir, de desarrollar proyectos y buenos negocios Entonces Otra cosa Somos otra cosa Es una agencia de relaciones públicas y marketing digital Ok Y Princesa Films es una productora de cine y audiovisuales Y desde hace dos años me estoy enfocando en fortalecer esas marcas Muy bien Para que ya sea Yelita o Alan O cualquier otra persona que asuma el control de mis proyectos No necesite de mi persona, ni de mi rostro, ni de mi marca personal Muy bien ¿Eso genera dinero? Depende, a mí me genera dinero, claro Mi estilo de vida yo lo puedo costear Es que el medio de comunicación que se vive en gran parte del país Es como fantameo No, la mayoría La mayoría Los números están ahí Yo no tengo que decirle nada a nadie Los números están ahí Ok ¿Piensas volver a la televisión o no? No es que yo piense volver o no volver Por ejemplo Tú fuiste parte de una temporada De seis meses En la que yo le Le hice compañía a mis amigos y hermanos Raymond y Miguel No te asustes ¿Cómo yo te voy a tirar para adelante aquí? Esto es tuyo Te asustes ¿Cómo te va a hablar? No sabes Entonces la musiquita que me la ponen a él Yo duré una temporada con Raymond y Miguel en su último tiempo en Telemicro Y fue por una invitación que me hicieron sumamente interesante Donde yo me desdoblaba de la típica o común presentadora Pero tú ahí estabas en eso pero como que no lo sentías No es que yo no lo sentía Estaba haciendo otras cosas O sea, desdoblarme, hacer un personaje O sea, tú tomar un micrófono y presentar un programa Eso tú como que no lo sientes Como que tú como que no vas a ir a eso si no hay un billete como hoy Es más o menos Porque es mi trabajo Ok O sea, que tú no sabes por televisión Dije que sale por televisión Que me vieron Con ojos bonitos Con boca bonita Porque tú tienes unos ojos muy bellos Sí, pero la gente sabe que yo no soy solo ojos bonitos ya ¿Cómo? Que la gente sabe que yo no soy solo ojos bonitos Materia agri tú sabes No, tú no la traes ya Tú sabes Tú sabes Tú sabes dominar cada ambiente Tú sientes Sí Tú sabes cualquiera que se agarra por el suelo No, no digas Ahora es el que me va de cuadra a mí El discurso Pórtate bien Que hoy vamos a pasear ¿Verdad? ¿De aquí para dónde vamos después? Pues ya yo me maquillé y todo No me tenía que que a la diacotase No No, quédense ahí Y tírenme por DM en Instagram A ver de aquí para dónde quedamos ¿Quién te tira a quién? Los seguidores de la ciudad corazón Pero que se tienen que la capital aquí no Yo tengo una comunidad importante que adoro en Santiago Y para nadie es un secreto que yo vengo a gozar para acá Oye, yo me voy a coca Bueno Papá, mire usted Después Después de que la vida le ha hecho entender que tiene que bajarle dos porque la vida te ha hecho entender Y papá ya dice, él no se va a sentar solo, va a me sentar a Lorian Porque ya usted gozó de, déjenos El a Pedro Él no me ha tirado El hijo mío Tírame mi coro Y como te dice, mamá, vámonos Somos familia Má, vámonos Somos familia Entonces, Dios mío, no sirve Yelisa Dime, mi amor Tócate un tema de, de madre Sí, sí, sí Hace una plataforma con mi hijo, con Alan Todos los que te conocemos sabemos lo valioso que es Alan para ti Envuelve muchas cosas ¿Hasta dónde ha sido fácil y difícil para ti ese rol? Yo creo que ha sido mi rol más complejo Primero porque no vienen con un manual Cada criaturita que nace tiene sus aptitudes, sus talentos, sus dones, sus carismas El yo repetir quizás el modelo de crianza que desarrollaron mis padres conmigo No es lo que he estado aplicando con Alan Entonces, es como, como la gallinita ciegas Leyendo mucho, documentándome mucho Y obviamente es el más sacrificado de todos los tiempos Quizás un viernes en la noche él quisiera estar jugando Playstation ahora mismo Pero tiene que documentarle a mami para la red Entonces, es el más sacrificado Y más en una generación de madres y padres Que estamos de manera muy lamentable Desorientando a esa generación que viene Permitiéndoles que se pierdan en un abismo digital Donde a veces las neuronas se quedan como que frizadas No le estamos dando chance a desarrollarse A crear hábitos que realmente le puedan servir cuando ya sean adultos El que mi hijo tenga tal o cual cosa Y esa presión social, el sacarlo de ahí El que le entienda que es un individuo Que es independiente Que no tiene que parecerse a Juan o a Pedro O sea, hasta por la parte física Mi pobre hijo ha tenido que sufrir Porque la idiosincrasia del dominicano La ignorancia es atrevida Y o sea, el que Alan no sea blanco, rubio, azules Le ha traído en otras etapas Pero, pero... Situación incómoda Alan, un pollo Y un papi chulo, claro ¿Pollo? Claro que sí ¿A ti te gustan los hombres negros? Bueno, si tú supieras que yo pensaba hasta como... Mis... Veinticinco, veintisiete años Que solo me gustaban los hombres de tez oscura Pero lo que me di cuenta es Que solo me abordan los hombres de tez oscura Porque hubo un chinito una vez que me... Y yo... Veinticinco, está bien O sea, no me molestó Y entrarle a patayos No, no, no Se garanteca tú Oh, señor, ten piedad Cuéntate bien No es que me guste el hombre de tez oscura, moreno Pero son los que más me abordan Entonces, ¿qué uno hace? Acción, reacción ¿Cómo tú te sentías mejor? Cuando estaba diez años atrás Diez años, ¿no? Diez años en qué etapa ¿Cirugía bariátrica? Sí, que estaba fuerte Hace ya más de diez años que yo me hice la operación A mí me gustaba verte así, Jenny No, a la mayoría, mi amor A la mayoría Pero después yo comprendí Hay que entender Y te sigues... Seguís percibiendo tus ojos, me encanta Hay que entender, o sea... Cuando eso, el que te conoce a ti no es ojo, ¿no? Hay temas, hay temas Somos un combo completo ¿Qué es un combo completo? Con Totone o con Pa Pa, 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 pa Ella no es buena, ¿no? No Ni con sopita decía Mira, mira, mira como a ti Te cierra, te arruina ¿Pero y por qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú lo has hablado hoy? ¿Cómo que? No, porque la estoy escuchando Y me encanta escucharla ¿Cómo que ella no ha hablado? Ver su filosofía, todo Me gusta mucho Yelisa es de las comunicadoras Más completa y afectiva Que tienes Ay, qué lindo, mamá Aparte de hermosa y inteligente No, 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 no Olvídate de la belleza Lo que menos Yelisa tiene En su paquete En su buffet De la belleza Eso es real Yo decía en uno de mis Más recientes posts En Instagram Que la belleza ha sido Mi aliada y mi cruz O sea, es casi imposible O sea, yo te puedo estar hablando De algo sumamente interesante Importante De la solución para la paz mundial Y al final Como que nadie te escuchó Y dice, wow Qué ojos más lindos tú quieres ¿Eso te ha pasado siempre En todo el sentido de la palabra? En todo el sentido de la palabra Sí, mi belleza Qué maldita vaina esta Distrae De lo verdaderamente importante El hombre que está contigo Debe de apagar la luz Entonces, para no distraerse No, porque espérate Que he dejado una lucecita Ténue para uno ver Pues hay que ver Que ver Los celajes Cortina, una cosa Ahora hay un reality show Yelitz es un reality Precisamente por la gran cantidad De personas que quieren Como que Verme Yo soy Muy divertida A veces soy un poco Soy de carácter fuerte Eso me gusta No me molesta Para algunos Es considerado un defecto Para mí ha sido Mi salvavidas Mi Mi ancla Mi equilibrio Si yo no hubiese tenido El carácter Que papá Dios me regaló Pues yo no sé Donde estuviera hoy en día Por el mundo Que uno eligió vivir Entonces, Yelitz es un reality Es tan simple Como que Ya todo lo que yo hago Es Interesante Yo lo quiero o no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque no tenga que ver conmigo O yo estoy con una personalidad relevante O a la reunión que voy Es algo importante O sea, todo lo que yo hago Que quien te recorta el cabello O sea, casi todo es de interés Yo creo que hace tiempo Y la apertura digital Lo que ha hecho Es que lo ha confirmado A las personas les interesa más Nuestra vida Que nuestro trabajo Lamentable y tristemente Una vaina media pendeja Ahora sí Pero es una realidad ¿Cómo es el reality? ¿Cómo se desarrolla? El reality es simplemente mi vida Mi cotidianidad Obviamente Este Esta noche salió el segundo capítulo Un día de belleza Uno desarreglado Buscando a Alan al colegio Si salí de noche Pues perfecto Con quien me topé Que también casi siempre Me topo con personalidades O sea Nada de lo que ustedes están viendo ahí Por ejemplo En esa promo Fue coordinado Esos simplemente son mis días ¿Tu diario viví? Literal Muy bien Entonces tú eso Está en las redes En YouTube Recién acabo de abrir ¿Dónde? YouTube YouTube ¿Así que se dice? Dígalo, repítalo Dilo tú YouTube ¿Y cómo él dice? ¿Y cómo tú dices? YouTube ¿Eso es una agrupación? ¿Eso es una agrupación musical? ¿En qué? YouTube ¿Y por qué tú no llevas eso a la televisión? Imagínate tú, cariño ¿Perdería la magia? Oh, ¿no te gustaría llevarlo a la televisión? No, es que perdería la magia El... El target El blanco de público al que eso está dirigido ¿El? Target Blanco de público ¿A quién está dirigido? Realmente puede que los viernes a las 8 de la noche Que es cuando sale cada capítulo No estar disponible Y si lo quiere ver el sábado Y si lo quiere ver el domingo Y si lo quiere ver el lunes Y si lo quiere ver de día Y si lo quiere ver en la tarde O sea, yo no quiero cuestionar Ni... Ni obligar a alguien a que lo haga tal Porque yo no puedo Y si tú lo pasas en televisión Y también lo pasas en sitio Ah, yo feliz ¿Quiere que lo traemos para acá? Sí ¿Y ella? ¿Lo traemos para acá? ¿Y ella? ¿Qué tiempo dura? ¿Cinco minutos? Ahora mismo estamos trabajando capítulo de cinco minutos ¿A partir de cuándo usted lo quiera pasar aquí? No, ya mira Ya el próximo... El martes El próximo sale Es cada viernes Pero para... Y como uno trabaja un poquito Tú sabes Pero para no romper el show El que tú pasaste el viernes Lo pasamos el martes Ah, feliz 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 No, ya eso va a llegar Toda la semana Los martes El reality de la primera hora ¡Guau! Jaylitz es un reality Es buena noche ¿Quién lo vende, amor? ¿Es tú o yo? Tú Ok, me encanta Y no es difícil Y no hay división ¡Guau! Todo es tuyo Una mujer que ha estado loca por vivir en Santiago Y dándome más razones Alan ha encontrado colegio aquí No, yo Alan, o sea Alan es mío Alan es mío Alan es mío Alan feliz De nosotros De la hora Una pregunta Esa coraza de felicidad Que tú exhibes ¿Esa es la realidad? ¿O ese es el compromiso de bloquear algo que quiere ocultar? ¿En ti? Es mi realidad Porque es que yo soy feliz conmigo Yo soy feliz sola Yo soy feliz acompañada Pero Me arrebatan esa felicidad Constantemente en el día Un amén deseable Un motorita mal puerto Entonces uno Tú me entiendes Yo vivo O sea Yo peleo 75.500 veces al día Ok O sea Eso es parte de mí Tu rutina de vida En tus años de vida Han sido siempre felices No No para nada No No Mi amor Pero y cómo van a ser felices Para nada O sea Yo he sufrido mucho Yo O sea Yo lloro muchísimo Yo soy muy llorona La verdad ¿Y a qué hora? Yo soy muy llorona Lo que pasa es que He trabajado mi inteligencia emocional Y Pero muy bien Y me han enseñado No, no Tú has enseñado Me han enseñado Que realmente La almohada a veces Es que debe disfrutar sus lagos Hablando de almohada ¿Tú duermos con cuáles de las almohadas? ¿Con cuántas almohadas yo tengo en la cama? ¿Como seis? Con tu duermes sola entonces Como seis Cuando Alan no se cruza para mi habitación ¿Y nunca tú has jugado con almohadas? Es divertido A mí me gusta eso Las de pluma Son muy caras esas almohadas Yo no tengo de eso en mi casa O sea Están hoteles cinco estrellas y cosas En mi casa no No puedo No Plumas de ganso Tenía en todas las almohadas ¿Pero cómo así? No, que lo tiene que pagar Que se dañan fácil Esas almohadas no se pueden mojar Ustedes no tienen súper treña Claro Claro que sí Claro que sí No, no Pero ese hotel cerró mucho antes de mi existencia Yo soy una bebé Oye, pero él te envidia full Sí Pero ese cariño del bebé Él te envidia full Wow Ya ¿Por qué no tú estás? Black out Black out Se fue la luz ¿Y tú cómo te sientes, Nelson? Asustado ¿Asustado? ¿Por qué? De lo bien que estoy Oh, wow Tú Lile Perdón, disculpa Al final ¿Para qué es tú? Sí, tú me la de Guañangate Primero Yo Para que cuando le hice duro ahorita ¿Tú sabes? ¿Se va a montar? ¿De lado? No, para que se suscriban a mi canal Le den a la campanita Y mira Y mira que te vería tú Yo se atabaré con una campanita Y tú con otra Black out Yo se te quiero, mi amor Al final Toda esta felicidad expresada en este programa En lo que hace ya el martes y ella, ¿verdad? Sí, ya salimos Y manda la promoción desde ya para Ya Yo quiero desde aquí darte un abrazo a ti Te quiero A tu querido hijo Y con el permiso a un ser humano maravilloso que conocí Y que le guardo mucho respeto Amén 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 Déjalo ahí, hombre Este maquillaje duró mucho rato para quedarse ahí puesto Gracias, Elisa Te adoro Gracias a todos Gracias a todos Esa palabra Te adoro Te adoro Eso es mucho más que te quiero, que te amo Pero es un complemento de tú terminar una entrevista Porque yo puedo decir textualmente Frente al público Frente a mis compañeros de trabajo Que yo te amo Ok Yo también te amo O sea, yo también te amo Al decir te adoro es una combinación Admiración, respeto ¿Me entiendes? ¿Qué más? Guau ¿Qué más yo puedo sentir por ti, cariño? Tú y yo tenemos una conexión maravillosa En mis inicios Tú fuiste una de las personas que más me hizo creer en mí Que vio talentos Que yo misma ni me había dado cuenta Claro que sí O sea, para mí A propósito del día del amor y la amistad A propósito del día del amor y la amistad Qué lindo gesto de ambos O sea Yo la amo a ella La gente no entiende eso La gente no lo procesa La gente no lo querés Pues yo la amo a ella La gente no lo digiere ¿Algún problema que yo la amé a ella? No Eso te lo Y usted me ama a mí Yo te amo con todo mi corazón Póndate bien Póndate bien tú Póndate bien Jelly Salón Póndate bien